Aquí en el municipio de Islán podremos saltear uno de los géiseres más altos del mundo Unos 30 metros de altura Vamos a verlo más de cerca A ver si uno nos quema, ¿eh? ¡Oh, qué maravilla! La fuerza de la naturaleza es su máxima expresión Y los vecinos y turistas vienen a este lugar Y vean los tipos de sufren Seguramente está caliente Puede enfriarse en la trayectoria de caída, pero... Bien vale la pena venir a disfrutar de este hermoso espectáculo Aquí en el municipio de Islán La carretera Zamora, la barca Carretera libre La gente dice que cuando se enoja se aprende Pues ahorita está muy enojado ya ¡Qué hermoso regalo! Cotidiano 399 Cácer de Islán Chorro de Islán Como le llama aquí los lugareños Cácer de Islán